De ayer a hoy, para comenzar, el tema de Gio Moreno y Álvaro Angulo, ¿ha avanzado en algo? Pues a ver, cada día que pasa, nosotros obviamente vamos tratando de construir escenarios que nos lleven al punto final de cualquier conversación que podamos tener abierta. Con ellos dos, como es sabido, pues obviamente que ha habido conversaciones, tenemos por supuesto que otros frentes también abiertos y con los diferentes frentes que tenemos abiertos, pues vamos buscando la manera de poder concretar. Sin entrar en muchos detalles, porque creo que no corresponde y solamente anunciaremos fichajes cuando realmente están cerrados, pues obviamente que como es normal vamos intentando avanzar en las posibilidades que queremos concretar. ¿Pero está más cerca que lejos los dos temas? Pues queremos pensar que sí, que cada día avanzamos más, pero como te decía, para nosotros cualquier avance no lo valoramos hasta que lo cerramos, porque todo puede perder su valor si al final del día no hay un sí definitivo que se concreta con unos contratos y con unas alineaciones que en ambos casos, como en otros, están pendientes. Presidente, es muy complicado para que en nuestro medio se ve que en el arranque de las pretemporadas los equipos estén debidamente armados y no se ve el asunto que a algunos les faltará después condición porque no arrancaron en el inicio de las mismas y evitar que los hinchas se manifiesten en inconformidad porque no están los planteles completos y de pronto se adelantan a lo que puede ser el final de las negociaciones. Sí, pues mira, yo creo que eso es un escenario, como bien dices, ideal, sin embargo, es difícil en el cambio del año completo se juegan en Colombia cinco jornadas. Si contamos las 20 iniciales de todas las jornadas clásicas, seis de cuadrangulares y dos jornadas de finales, estamos hablando de 28 por semestre. Es decir, 56 en el año. En un torneo de todos contra todos en Europa, por ejemplo, que es una buena referencia, alrededor de 38 jornadas en todo el año. Es decir, aquí 10. Adicionalmente, Colombia estamos hablando que son pretemporadas, una hora en enero y normalmente una mitad de año. En este año, puntualmente no será así por el tema del Mundial. Pero mientras el formato siga siendo el que es, es muy difícil que las pretemporadas sean suficientes. Un equipo que ha tenido ya una para de algunas semanas, digamos más de dos, necesita por lo menos cinco semanas de acondicionamiento. En este caso, puntualmente, nosotros estamos preparando el equipo con dos semanas y media, tres semanas máximo. Entonces, el problema es estructural en el sentido de la manera como se compite aquí en Colombia. Y mientras no se revise el número de jornadas y el espacio, pues, el tiempo que se pueda destinar a las pretemporadas, va a ser difícil. Buenas tardes. Para el presidente de Nacional, doctor Emilio Gutiérrez. Cuando presentaron a Alejandro Restrepo como entrenador, también se integró al doctor Francisco Maturana, señalando que Nacional es una escuela de técnicos también. Presidente, transcurrió seis meses, ahora llega el profesor Carlos Pizzi Restrepo. Esto obedece a un ajuste de ese cuerpo técnico. Por ahí, notaron que les había faltado algo. Francisco Maturana, nosotros buscábamos fortalecer el comité de fútbol y el acompañamiento al entrenador y a los jugadores. Francisco Nágera, ¿qué queda de él en ese sentido, presidente? Perdón, me repito la pregunta. Sobre Francisco Nágera, que era el asistente que queda en la composición del cuadro nacionalista. Francisco continúa como asistente técnico. Alejandro tiene en este momento dos asistentes, Pizzi y Pacho. No es una cosa típica en el fútbol. Realmente, la cantidad de funciones que se pueden y se deben delegar en el día a día para un buen funcionamiento son muchas. Y entre ambos, pues, están prestando un apoyo directo a Alejandro para fortalecerlo, como bien decía, y que pueda ser el mejor entrenador posible para el Atlético Nacional, que es lo que queremos. Presidente, sé que se nos está terminando ya el tiempo, pero quisiera hacerle unas dos, tres preguntas rápidas. Con la contratación, si se da, del señor Angulo y del señor Moreno, ¿cierra ya el libro Atlético Nacional o ustedes están mirando en otras posiciones? Sí, con más que esos nombres, yo te diría posiciones, lateral izquierdo y un jugador de ataque, el equipo queda bastante completo, como es debido. Correcto, dos más. Estaremos también atentos a cosas que puedan suceder con jugadores nuestros, como es normal. Hay clubes que manifiestan especialmente a nivel internacional interés por nuestros jugadores. Así es que movimientos puede haber y también hay parte del equipo donde si vemos las oportunidades correctas, pues daremos un paso. Pero con estas posiciones de lateral y de ataque, pues cerraríamos cinco contrataciones en cosas específicas que estábamos buscando para fortalecer al equipo. Presidente, ustedes le apuntaron a Álvaro Montero para llegar al cuadro Atlético Nacional, tema que no se dio y termina el jugador en millonarios. Para los hinchas de Atlético Nacional a esta hora, ¿Nacional sigue buscando un arquero o usted le dice al hincha del verde que Nacional se la juega con Aldair Quintana y compañía limitada? Sí, yo creo que nuevamente es importante precisar la información que ha dado sobre Álvaro Montero. Como es normal, cualquier jugador destacado de la liga colombiana, Atlético Nacional es un lugar atractivo y los entornos de los jugadores y los mismos jugadores, y nosotros somos receptivos a conversaciones, pero con el jugador nunca hubo ninguna discusión de oferta formal por él. Hubo, obviamente, como sucede con muchísimos otros casos, conversaciones que se pueden llamar más bien aproximaciones, pero de manera continua, pues nunca hubo una oferta formal de ninguna de las dos partes. En cuanto al tema de Aldair, creo que lo he dicho anteriormente, nosotros en Aldair, pues desde el punto de vista técnico, hemos visto un portero que ha crecido, un portero que ha rendido en términos generales, es uno de los porteros que, si miramos los números objetivamente, más destacados de la liga colombiana, creo que por algo es el tercer portero de la Selección Colombia, no es algo que llega gratis, pocos jugadores en la liga colombiana en este momento hacen parte de la Selección Colombia, así es que no dar mérito a eso, creo que es un error. Como en cualquier caso y en cualquier posición, nosotros siempre vamos a ser exigentes con la primera opción dentro del equipo, con la segunda opción dentro del equipo, en este caso Kevin Mier también es un portero que no podemos olvidar, hay un proceso fantástico de Selección Colombia a menores, destacadísimo en sus habilidades de juego y creciendo fundamentalmente en su función principal como arquero. Tenemos adicionalmente porteros muy potentes que vienen de las divisiones menores, así es que nosotros hacemos un análisis en conjunto de lo que es la portería y por supuesto, como es debido a la Atlético Nacional, somos muy exigentes con nuestras posiciones, esperamos que si Aldair es el portero como en este momento lo es, pues está a la altura de las responsabilidades y podamos tener una campaña exitosa como él y todos lo queremos. Ya Juan Fernando Ortiz nos regañó, pero esta final, señor presidente, rápido. Dos en una, presidente. Jonathan Alves está cerca de Irán Newells, ustedes han recibido ya contacto con el equipo de Rosario Argentina, o es una versión que simplemente no corresponde a la realidad. Y Gerson Mosquera, el lateral de Pereira, ¿también es una posibilidad o definitivamente también hace parte de una versión? Sí, como es normal, por los jugadores nuestros, el mercado internacional muestra interés. Por Jonathan Alves ha habido interés de equipos argentinos, prefiero no entrar en detalles de nombres específicos de equipos, pero son todas conversaciones que vamos madurando y que solamente realizamos y creemos que estamos en buena posición como club. Y respecto a Gerson Mosquera de Pereira o a cualquier otro jugador de la liga, pues nosotros no comentamos específicamente porque solamente nos referimos a jugadores que ya tuvimos o en la etapa final o listos o estamos listos para no ser. Presidente, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias.